Cuando escuchas la palabra centralismo, ¿en qué piensas? En pasado. En el partidazo. Lo que usted diga, señor presidente. El futuro es federalista y hacia allá queremos ir. Estas son las ocho medidas que proponemos para lograrlo. Dejar el centralismo en donde tiene que estar, en el pasado, y abandonar la lógica de subordinación. Que los estados reciban lo justo, lo que merecen. El nuevo convenio fiscal tiene que servir para que se recaude mejor. Para que la riqueza se redistribuya mejor y para que el dinero de todas las personas se invierta mejor. Devolver recursos a municipios y estados. El nuevo trato que proponemos es para que las diferentes regiones del país sean más fuertes y competitivas. Federalismo de vanguardia. El futuro de México y el mundo está en las energías limpias y renovables. Y en la protección de la biodiversidad y la riqueza natural. Devolver el poder a donde pertenece. La fuerza de los estados está en la participación de la gente. Fortalecer a los municipios que efectivamente el dinero se use para mejorar las condiciones de vida de todas las personas. La seguridad se construye desde lo local. Con policías bien capacitadas, bien coordinadas, que sean confiables y eficaces. Y para eso necesitamos distribuir mejor los recursos públicos. México en equilibrio. Esa es la única forma de que nuestro país crezca. De que a todos nos vaya mejor.